No es que yo sé lo que hago, no moleste, no me partíes, yo sé, no es que yo quiero que Rafa cante para yo bailar. Rafa, ven a cantar muchacho, ven a cantar que yo quiero bailar. Vengan, sí, claro que sí, niña domingo, ni más faltaba. Compadre Gidio, toque usted la que más le guste. ¡Absentimiento! Oye morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va a escalonar, pero de recuerdo te deja un paseo que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón. Que dice todo lo que yo siento y que es pura pasión y sentimiento. Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. ¿Te das cuenta de la energía que tiene la niña dominga? Pero que el nieto te dormía en casa. Pero en algún momento tiene que dormir. Mira, cuando dijo que la fiesta no se acababa, sino al día siguiente, ¿quién lo iba a creer? Sí, y le das mitad de partido al manejo jugando con una mano, compadre. Bueno, si la niña dominga se quiere divertir, nosotros también. Y tú tienes que estar muy agradecido con la niña dominga porque has podido estar con Pau más de lo que tú pensabas. Bueno, tú también tienes que estar agradecido. Yo estoy agradecido, Maye, y tú también. A la niña dominga en su centenario para que cumpla cien años más. Adiós, morenita, me voy por la madrugada. No quiero que me llores porque me da dolor. Paso por Valencia, cojo la sabana, caracol y cifre, luego a fundación. Y entonces me tengo que meter en un diablo al que le llaman tren. ¿Qué sale? Por toda la zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta. ¿Y qué sale? Por toda la zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta. ¿Y qué sale? Por toda la zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Bueno, ¿qué pasó? ¿Se acabó la diesta? No, ¿qué va? Si la niña dominga quiere seguir parrandeando, nosotros seguimos parrandeando porque la noche es joven. No, 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 no a mí porque estoy completamente cansado. Bueno, pues si está cansado, ¿por qué no se va a dormir? Que cuando la niña dominga se canse, entonces nosotros despedimos a los músicos, se reúne la casa. No, si ya no se cansa nunca. Lo mismo ha sucedido cuando cumplió 99, 98 y 97. Para ella el cumpleaños es una fiesta interminable. Bueno, pues yo creo que aquí muchos quisieran tener ánimo la niña dominga, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo no. Lástima que hubiera pasado lo que pasó en esta fiesta. Ojalá no vaya a ocurrir una desgracia. Pero no, 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 alegría. Camine, mamá. Vamos, camine, va a tomar algo, a comer algo. No ha comido nada en todo este tiempo. Vamos, gracias, gracias. Rafa, yo no puedo dejar de pensar en el Pipe y en el Alfonso XII. Quiero estar segura que no va a pasar nada. Estoy seguro que no va a pasar nada, May. Yo no creo que don Alfonso XII vaya a tomar una represalia contra el Pipe. En este momento, bueno, las cosas tienen que pasar. Yo no creo que él cumpla esa cita y mucho menos su carramo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Papá? Papá. Pipe. Fui a buscarte hasta tu casa y no me dieron razón. Recorrí todo Villanueva buscando a tu papá. Estuve pendiente en la carretera y aquí en Medio de Paz no lo encuentro. Y yo necesito conversar con él. Papá y mamá no están, estoy sola. Ay, fue tan horrible lo que pasó, Felipe. Culpa mía. Por mi desesperación, por mi angustia, por todo el trago que había bebido. Bueno, ya lo que se hizo, ahí ya está. Ahora lo importante es pensar para adelante. Cuando Rafael me contó, me vine para acá a hablar con tu papá. Y entonces lo vi salir con el general. Y luego en la fiesta los vi juntos otra vez. Y ya no me aguanté. Ay, Felipe. Luego el general tiene su explicación. Bueno, él vino a hablar conmigo porque ya se había enterado de oro de embarazo. Estoy arruinado de Cideria. ¿Qué estás diciendo? Cuando llegué a Puerto López, los de la Armada y los de la Aduana habían hecho barrejo con todito el contrabando. Con todo, perdí hasta el último centavo. Ay, Pipe. Llegaste en atraso, eso fue. Y eso fue lo que me salvó. Si hubiera llegado a tiempo, estaría en la cárcel. Ay, por santo. Soy un fracasado. Ya no te puedo dar una casa propia, ni un hogar, ni nada. Tal vez más adelante, pero ahora no. Pero yo no quiero perderte, Cideria. Ni quiero perder a mi hijo. Ambos somos tuyos, Pipe. Si nos casamos ahora, si nos vamos juntos, te juro que voy a empezar desde abajo, desde cero. Y te voy a dar todo lo que te he prometido y todo lo que tú te mereces. Ay, yo lo único que quiero tener en la vida eres tú. Nos vamos para la Guajira. Allá tengo amigos, gente que confía en mí y me darán trabajo. Donde tú digas, Pipe. Como tú digas. Y cuando tú digas. Pero antes hay que dejar todo aclarado con tu papá. No estarás pensando ir a hacer duelo, ¿verdad? Es cuestión de honor, Cideria. Pero, ¿cuál honor, Pipe? Ay, ustedes los hombres no hacen más que hablar de honor. Y por el honor sufren y hacen daño. Por causa del honor matan y mueren. Ay, cálmate. Voy a ir a ese duelo, pero estoy seguro de que no habrá duelo. Tu papá es un hombre de paz. Y él ya habrá reflexionado y se habrá dado cuenta de que para su nieto lo mejor es que tenga papá, pero que también tenga abuelo. ¿Y si lo ha reflexionado, como tú dices? Si no ha reflexionado, entonces mando mi orgullo pa'l carajo y me arrastro a sus pies y le pido perdón. No te preocupes, todo va a salir bien. ¿Estás seguro, Pipe? En nuestra noche de boda, tienes que creerme. ¿Nuestra noche de boda? Una noche de boda estoy yo. Una noche de boda estoy yo. Va a ser la primera vez que durmamos en una alcoba de verdad juntos. Y no en la trasera de mi camión, ni en un establo lleno de caca de caballo, ni en el garaje de mi casa. En una alcoba. Ay, Pipe. Y antes de que llegue la mayo, píntame una golondrina y te diré si eres un buen pintor. Tienes que tener en el pico una espina y en los ojos un dolor. Pues... Dicen que cuando Cristo agonizaba llegó del occidente enjambres, derrantes, golondrinas a limpiarle la cara y a sacarle con sus picos las espinas clavadas en la frente. Y tú, y tú, y tú tú eres mi golondrina, Dinaluz. Tú eres mi golondrina, Dinaluz. Tú eres mi golondrina. Y tú, y tú, y tú. Tú eres mi golondrina, Dinaluz. Tú eres mi golondrina, Dinaluz. Tú eres mi golondrina. ¡Ya voy, Maye! ¡La Maye, la Maye! ¡Uy! ¡Uy! Maye me mandó a llamar como que me quiere ver. Acabo de venir de allá y ya me mandó a llamar otra vez. Acabo de venir de allá y ya me mandó a llamar otra vez. Tranquilízate, Maye. Deja, Rafael, tranquilo. Tranquilízate, Maye. Deja, Rafael, tranquilo. Que no me gasto por la calle siempre te regreso lo mismo. Que no me gasto por la calle siempre te regreso lo mismo. Maye me mandó a llamar sé lo que me va a decir. Maye me mandó a llamar sé lo que me va a decir. Me acabo de levantar quiere que vuelva a dormir. Me acabo de levantar quiere que vuelva a dormir. Tranquilízate, Maye. Deja, Rafael, tranquilo. Tranquilízate, Maye. Deja, Rafael, tranquilo. Que no me gasto por la calle siempre te regreso lo mismo. Que no me gasto por la calle siempre te regreso lo mismo. ¡Ay, Maye, que Dios te bendiga, de amor! ¡Uy! 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 Quítamela. ¿Por qué? Porque quiero que la tengas puesta para que pienses en mí mientras vengo a buscarte. No necesito de nada que te recuerde para recordarte. Sí, oye, que están cantando los gallos. Sí. Y los gallos no le cantan al amor. Le cantan al nuevo día. Así que me tengo que ir. Ay, Pipe. Ay, no te vayas, ¿sí? Quédate conmigo hasta que aparezca papá. Tengo que ir. Tú nos esperarás. Ustedes nos esperarán. ¿Por qué me mirás ahí así? Ajá, te miro como una recién casada. Es nuestra noche de boda. ¿No te acuerdas? ¿Y qué me ves de nuevo? Todo tú. Hoy hasta tu olor es nuevo para mí. Antes de mediodía estaremos aquí. Ay, decidiría. Hubiera sido preferible morirse a no tenerte. Antes de mediodía. No. Ya, me abaf 파를 ver. No, no. No, no. No, no. No, no. Así que Oderimos, no. Puente algún riesgo. Es lo que acabara de ver. Tampai 팀, más estamos aquí. Ya, sí. ¡Pipe! ¡Espera, Pipe! ¡Ay, Pipe! ¡Pipe! ¡Pipe! ¡Ay, Dios! ¡Pipe! Voy a cantar una canción que le hice a mi compadre José Pablo Paballó y que fue un éxito radial, compadre. ¡Ay, hombre! De patillar le vino un perro a Paballó que por rabioso le decían el mayor blanco. De patillar le vino un perro a Paballó que por rabioso le decían el mayor blanco. Del patio de la casa de terror, los pollos, las gallinas y hasta el gato. Del patio de la casa de terror, los pollos, las gallinas y hasta el gato. ¡Salud, compadre! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oiga, niña Dominga. Y si usted viera la cara del mayor blanco cuando se enteró y le contaran el cuento en San Juan un tiempo después. Oye, ese hombre estaba bravo, ¿verdad, Paballó? ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Que no me haya desterrado Y no camine por el barrio Loperena Y te juro que vivo como el pirata rondando la muralla de Cartagena Y te juro que vivo como el pirata rondando la muralla de Cartagena Yo le juro que ningún hombre resiste esta gran pena que me tiene atormentado Y por eso le voy a pedir a Molina que pinte este corazón sangrando Y por eso le voy a pedir a Molina que pinte este corazón sangrando Porque si quieres una prueba de amor, nadie te la da mejor Porque si quieres una prueba de amor, nadie te la da mejor Yo le juro que ningún hombre resiste esta gran pena que me tiene atormentado Y por eso le voy a pedir a Molina que pinte este corazón sangrando Y por eso le voy a pedir a Molina que pinte este corazón sangrando Porque si quieres una prueba de amor, nadie te la da mejor Porque si quieres una prueba de amor, nadie te la da mi amor ¡aval,aval! ¡ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y amigo como muy poco, el pobre Miguel. Y amigo como muy poco, el pobre Miguel. De su vida, de su vida no se sabe, porque Miguel la montaña está perdido. De su vida, de su vida no se sabe, porque Miguel la montaña está perdido. Dicen que tiene barba como un padre, dicen que tiene pelo como un indio. Dicen que tiene barba como un padre, dicen que tiene pelo como un indio. Ay, ¿quién le estará pasando al pobre Miguel? Ay, que tiene mucho tiempo que no sale. ¿Quién le estará pasando al pobre Miguel? Ay, que tiene mucho tiempo que no sale. Oiga, niña Dominga, al único amigo que yo no le he hecho canto es al Mane Molina. Y entre otras vainas, el Mane y usted harían una buena pareja porque soy un parrandero, pero de eso es terrible. No, 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 no. No, 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 no. El Manny y yo tenemos un pacto. Claro que ese pacto lo vamos a cumplir cuando tengamos la misma edad de usted porque el Manny y yo pensamos llegar a los 100 años. Yo con mi Maye. Y yo con mi Pau, compadre. Eso es verdad, compadre. Y yo le canto otra canción para un amigo, oícala. A ver. ¡Ay! Allá en la Guajira arriba, donde nace el contrabando, el almirante Padilla barrió a puerto los pilos de Guarrinao. El almirante Padilla barrió a puerto los pilos de Guarrinao. Pobretite, pobre tite, pobre tite Socarra. ¡Cantemos otra, El Hambre del Liceo! ¡Cantemos otra, El Hambre del Liceo! ¡Aaah! 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 Pabá, Pabá. ¡Pabá, Pabá! Pabá, Pabá. Gracias por ver el video. 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 La viejita estaba feliz. Lo único que le faltó fue bailar toda la noche. Ahí está el Pipe, Rafa. Vino el duelo, Rafa. No puede ser, Maya, si me dijo que me iba a esperar en su casa. ¡Peso Carrá! ¿Tú qué haces aquí? Vine a demostrar que no soy un cobarde. Ve, Pipe, ¿tú estás loco si piensas que vamos a dejar que te des bala en un duelo con Alfonso XII? Ahora duelo, pavalló. Estoy esperando al señor Alfonso para conversar con él, no para levantarlo a plomo. Pero es que no va a venir, Pipe. Mira, mi papá y el doctor José y María están seguros de eso. Así es que mejor te vas con nosotros para Valledupar. Mira, nosotros no tenemos transporte y estábamos esperando para irnos en un bus, pero ya que tú estás aquí, llévanos en el camioncito. Vamos, vamos. Sí, vamos, compadre, vamos. Mira, Alfonso XII ya está en su casa. De allá vengo y no está. Lo voy a esperar un poco más. No va a aparecer. Haznos caso y vente con nosotros. Mira, si lo que quería era salvar tu hombría, ya está salvada. Vamos, y seguimos la parranda en mi casa o en la casa de pavalló. Nos olvidamos de todo esto, vamos, compadre. No, mejor lo hacemos en la gallera, porque si yo llego a la casa y papá hace parranda ahora, ira, me mata. Eso es verdad. Pero antes pasamos por el mercado para comprar algo para desayunar. ¿Te parece, Pipe? Eh, Pau, tú todavía tienes hambre, después de la acumulona que te pegaste en la casa de la niña Dominga. Porque el último bocado te lo metiste despidiéndote. Vamos, Pipe. Le voy a dar media hora más. Ay, Pau, ayúdame. Ay, Pau. Anda, Pipe, deja la terquedad. Si no apareció, es porque ya no aparece. Escucha esto, Socarra. Tú quieres arreglar las cosas por las buenas, ¿no es verdad? Entonces piensa en la vieja Sara. Pues que la madrina hable con Alfonso XII, hable con Desideri, incluso con el general Ulises Dengón. Se reúnen todos en el plan y solucionan las cosas hablando con la gente. Buena idea, Pipe. Me parece que él no va a poder decir que no, si es ella que lo llama. Así que di que sí, vamos. Aún más. Que todo el mundo se vaya para Valledupar en la chiva. Y nosotros tres nos vamos directamente a la casa de la madrina, vamos. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Rafa, después del escándalo que armé, ¿ya qué me va a querer ayudar? Estás hablando como si no conocieras a la madrina. ¿Cuándo no ha ayudado ella a la gente, ah? ¿Vamos a ver? Pes, Socarra, si tú te quieres casar con Desideri y quieres quedar bien con Alfonso XII, la solución es la madrina. Está bien, pues. Pero que conste que estuve aquí. ¡Corre, Pipe! ¡Defiéndete, zarrapastroso! ¿Qué esperas para disparar? Señor Alfonso, yo no quiero disparar. Pues entonces tendrás que morir. No, no voy a disparar, por favor, don Alfonso XII. ¡Pipe! 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 Mamá! ¡Pipe! ¡Pipe! No, no, no. Pippi. Ay, Pippi, di Narvao Pippi. Pippi, Pippi. Pippi, por qué puedo pisar? Dile algo, pippi, por qué, a ver. Pippi. Ay, Pippi. Ay. 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 Papá, 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 papá. Aquí me llenaste con un hijo, Pipe. Aquí mismo empecé a concebirlo. Y no voy a permitir que nadie, que nadie pise un recuerdo que tan solo es nuestro. ¡Gracias por ver el video! ¡Generia! ¡No voy a! ¡No! ¡Agua! ¡Hay que apagar esto! ¡Gracias! 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 Y porque nunca han estado en la guerra. ¿Cómo era que decía? ¿Cómo decía? Mi general si no lo mataron cuando peleó con Nola Guerrera. Mi general si no lo mataron cuando peleó con Nola Guerrera. Tenga cuidado, tenga cuidado, puede matarse una molinera. Tenga cuidado, tenga cuidado, puede matarse una molinera. Me la adivinó, Decideria. Rafael Escalona me la adivinó. No. A la mierda, general Ulises Dangón. A la mierda, general Ulises Dangón, coronel. A la mierda, general, con su uniforme, con sus portlanas, con su carro reluciente. A la mierda. A la mierda. Ahora quedo yo, el hombre, porque tengo que morirme. Tengo que morirme para dejar de ser hombre. Porque a mi edad resulta muy jodido dejar de ser hombre sin contar cuentos de guerra, Decideria. 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 Oye, morenita, te vas a quedar muy sola. Porque anoche dijo en radio que abrieron el liceo, como ese estudiante ya se va a escalona. Pero de recuerdo te deja un paseo que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón. Que dice todo lo que yo siento y que es pura pasión y sentimiento. Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Hay cantado con el lenguaje grato.